hola bienvenidos a mi canal delicia samarrosa tv mi nombre es scarlett muchas gracias por estar aquí con nosotros y señores como dejamos dicho en el vídeo cuando hicimos el maíz caqueado ochaca que íbamos a hacer una preparación también con maíz y dijimos que era un arroz con maíz y queso pues en el día de hoy vamos a hacer esa elaboración así que estén muy pendientes a lo que vamos a preparar porque es una receta bastante interesante y se sale mucho de lo común de lo que es un arroz con maíz este tiene como un toquecito gourmet y muy delicioso así que nada sin más preámbulos vamos a pasar a la mesa a mostrar los ingredientes y a comenzar con la elaboración de ese delicioso arroz con maíz y queso bien mis amores aquí yo tengo todos mis ingredientes voy a hacer la mitad de la receta no voy a mencionar cantidades pero si van a estar en la descripción del vídeo las cantidades de la receta completa entonces aquí tengo mantequilla aceite de oliva ajo majado sal pimienta arroz queso de freír cebolla puerro o cebollín vino blanco por supuesto el maíz y queso parmesano también en la estufa ya tengo puesto a calentar el agua que voy a necesitar para la cocción del arroz y el aceite en el que voy a freír el queso aquí en república dominicana este tipo de queso lo conocemos así como queso de freír porque es un queso que no se derrite fácilmente en contacto con el calor les agradecería a nuestros seguidores de otros países que tengan un queso similar a este que es una textura bastante firme y que cuando ustedes lo colocan en caliente se ablanda un poquito pero no se derrite si pueden dejar en los comentarios el nombre de del tipo de queso que ustedes conozcan en su país que sea similar a este pues lo vamos a agradecer y así todo el mundo puede en su momento hacer su arroz con maíz y queso entonces nos vamos directamente para la estufa comenzar con la elaboración valga la redundancia de este delicioso arroz con maíz y queso bien mis amores aquí yo tengo mi caldero donde voy a preparar mi arroz voy a colocar el aceite de oliva le voy a poner también la mantequilla y vamos a poner a sofreír el ajo la cebolla y el maíz y luego vamos agregando los demás ingredientes como les dije allí tengo el agua que está caliente para yo echársela al arroz cuando ya sea conveniente me gusta sofreír un poquito primero la cebolla y luego el ajo para que la cebolla se cocine un poquito antes de ponerle el ajo porque el ajo se puede quemar y puede ponerme la preparación amarga y no queremos eso voy a aprovechar para calentar el aceite en el que voy a freír el queso ya así ahora vamos a poner el ajo machacado y luego el maíz también le vamos a poner sal y pimienta lo dejamos sofreír un poco y luego le vamos a agregar el arroz y vamos a sofreír también el arroz esto también le da temperatura al arroz para que cuando le pongamos el agua caliente de una vez entre en ebullición entonces ahora le vamos a dar el toquecito gourmet a este delicioso arroz con queso le vamos a colocar el vino blanco vamos a esperar unos segunditos a que se evapore el alcohol del vino y luego le vamos a poner agua y vamos a rectificar la sal entonces le voy a colocar el agua y lo vamos a dejar secar en lo que eso se va secando yo voy a poner a freír mi queso valga la redundancia de freír para luego ponérselo al arroz una vez que esté seco recuerden que esto va a tener también queso parmesano el queso de freír que nosotros consumimos por lo general no es un queso muy salado pero hay países que sí que hay queso que entiendo tienen un alto contenido de sal entonces hay que tener cuidado con eso también vamos a probar de nuevo a ver si ya está en su punto de sal para ponernos a freír el queso siento que le falta un poquitito más solamente le voy a agregar un poquitito le bajé el fuego al aceite porque está bastante caliente entonces el queso lo vamos a freír voy a poner en partes y yo tengo ya aquí déjame mover esto tengo aquí un bowl con un papel toalla para que me absorba la grasita que bote el queso vamos a mover un poquito para acá para que se pueda ver está bastante caliente yo voy a agregar el queso como la canción despacito háganlo con mucho cuidado está salpicando muchísimo eso es simplemente hasta dorar un poquito el queso miren yo no le voy a poner papel toalla no vaya a ser cosa casi no se ve pero miren voy a poner ahí para que puedan ver un poco está salpicando muchísimo tengan cuidado yo le voy a subir un poquito más el fuego y desde que empiece a salpicar lo voy a bajar porque no me quiero quemar miren que es reguero ay dios miren miren ya el arroz se ve que está sequito yo voy a terminar de freír el queso para luego ponerlo encima del arroz y taparlo y dejarlo que se cocine así que nada volvemos cuando ya yo termine de freír el queso para seguir con la preparación de nuestro delicioso arroz con maíz y queso nos vemos en un momentito señores miren como está la etufa llena de aceite tengan cuidado al momento de ustedes freír el queso miren el arroz ya está seco yo le voy a colocar el queso por encima y lo voy a tapar lo voy a dejar cocinar de 20 a 25 minutos y cuando esté listo lo vamos a servir y le vamos a colocar el puerro y el queso parmesano así que ya ustedes saben de 20 a 25 minutos volvemos aquí pero ya dando la probadita oficial así que nos vemos en un ratito mis amores ya mi arroz está listo miren que deliciosura de arroz miren eso miren como queda vamos ahora a ponerle el puerro yo utilicé la parte verde del puerro le vamos a poner ahora el puerro por encima para decorar y le vamos a poner el queso parmesano parmesano miren que lindo se ve eso y cuando ustedes prueben eso eso va a ser el final oigan a Chipita ellos están ahí mira que pasa ellos están ya ustedes están jugando están ellos entonces ahora vamos a ponerle un poco del queso parmesano miren yo no estoy utilizando del queso parmesano que viene ya rayado no me gusta me gusta más el que uno raya siento que tiene mejor sabor y y le va a aportar de verdad que mucho cuerpo al arroz con maíz y queso miren eso uy 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 oigan ellos están aquí jugando jugueteando en la cocina díganme ustedes si eso no se ve apetecible ahora para compartir en cuaresma vamos a venir aquí a dar la probadita oficial bueno señores ahora vamos a dar la probadita oficial de este delicioso arroz con maíz y queso esto es una preparación ideal para compartir ahora en cuaresma porque no con una ensaladita de bacalao o unos bacalaitos miren por aquí les voy a dejar voy a buscar todas las preparaciones que hemos hecho para semana santa o que pueden comerse semana santa y se las voy a dejar por aquí arriba al igual que posiblemente al final del video les salga por aquí adelante sugerencias de algunos videos también que pueden ser de preparaciones para semana santa vamos a coger de todo un poquito para probar nuestro delicioso arroz con maíz y queso wow de verdad que no puede ser un poquito nada más tiene que tengo que coger otro poquito para poder degustar bien estos sabores señores ay 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 esa cremosidad no sé porque como el queso parmesano como que yo lo siento como medio cremoso porque como se derrite un poco ay 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 eso está que da la hora sin ser reloj señores de verdad prepárenlo yo sé que a ustedes les va a gustar tanto como a mí y de verdad que oigan como están aquellos acabándose de verdad que es una muy buena opción para cuaresma y no para cuaresma solamente sino para cualquier ocasión este es un arroz este es un arroz con maíz por ejemplo diferente para mí porque yo estoy acostumbrada a comer el arroz con maíz solamente con el sabor de la mantequilla sal y pimienta y el maíz y a veces cuando utilizaba la chuleta ahumada pues lo hacía con chuleta ahumada o lo hacía con tocineta que fue como mi mamá me enseñó a hacerlo casi nunca yo utilizo ajo y cebolla en esta combinación de arroz con maíz porque no es mi costumbre pero también uno tiene a veces que salirse fuera de su zona de confort y de verdad que esta combinación está fenomenal señores de verdad que sí yo se lo juro y se lo prometo que a ustedes les va a encantar de verdad que sí señores ya ustedes saben vamos a seguir compartiendo más recetas para esta época de cuaresma tengo programado hacer otro postre que también se utiliza en cuaresma ya me ve quien que está ahí ah esperancita pues sí otro postre que también se come mucho en cuaresma que son unos buñuelos de yuca eso lo vamos a hacer pronto no puedo decir que dentro de dos o tres videos pero sí pronto 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 porque tengo casi todos los ingredientes ahí para la elaboración de esos buñuelos de yuca en almíbar entonces como ya ustedes les dije les voy a dejar sugeridos videos que son para Semana Santa también alguna que otra picaderita que de verdad son sin desperdicios también yo había mencionado en el video del chacao el maíz caquiao que yo iba a hacer otro arroz aparte de este ese arroz que voy a hacer lleva berenjena ustedes verán que interesante es esa receta así que nada bienvenidos a los que nos visitan por primera vez esperamos que nuestro contenido sea de su agrado que se suscriban le den me gusta compartan nuestro contenido para que más personas al igual que ustedes puedan disfrutar de todo lo que nosotros compartimos con ustedes y pues que nuestra comunidad siga creciendo con el favor de Dios y el favor de ustedes de verdad que lo agradecemos mucho recuerden recuerden darle me gusta y compartirlo yo voy a ser voy a mandar a callar a aquellos que oiganlo como están que ya no son cachorros porque pasan de los dos años voy a ser feliz con mi arrocito con maíz y queso así que a ustedes les digo que se cuiden mucho y nos vemos en la próxima